Donald Trump acaba de hacer un anuncio inesperado. Reveló que firmará en las próximas semanas una orden ejecutiva que permitirá a los llamados Dreamers acceder a la ciudadanía por la vía legal. Se trata de los jóvenes inmigrantes que llegaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños. No ofreció más detalles, solo que estará basada en méritos de esos jóvenes estudiantes y dijo que tiene el poder para hacerlo. Son alrededor de 700 mil personas las que se benefician actualmente del llamado programa DACA, la ley de acción diferida que impide su deportación. Son muy buenas noticias que derivan de este acercamiento amistoso, por cierto, como lo han dicho ambos mandatarios, amistoso, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.